Aquí estamos en un video más de Hermalan, ya hace mucho tiempo que no grabamos otra vez esta serie y nos habíamos tardado. ¿Cómo estás amigo? Y sigues con el tema de volar, ¿eh? Pues bien amigos, ya volvimos, ya estamos aquí otra vez en Hermalan, perdonen es que tuve que hacer un mandado. Ay déjalo, va a explotar, va a explotar, déjalo, te dije, saliste volando al superman, perdón, lo que necesitamos es, ¿tienes hilo? Sí, dame, ah no, no me va a alcanzar, gracias, es que necesito hilo para que hagamos cañas de pescar, necesito cuatro de hilo, nada más tienes uno, aquí hay una piedra. Pues ya cambió mucho la serie, ya tenemos nuestra cacha, tenemos eso de allá, hice eso de bloques de allá. Estoy alista, veo, ay, perdonen es que por ahí, ¿qué es un cerdo en la mina? ¿Un cerdo en la mina? Un cerminero. Un cerdo en la mina, vamos a conseguir materiales, me acuerdo que por aquí tenemos una entrada, si no me equivoco, era aquí, aquí, pero ¿dónde está la entrada? Un cerdo en la mina, perdón, chicos, pues vamos a bajar a la mina, ahora necesito tu ayuda, ¿te hago TP? No, yo voy, no, es que está muy lejos, barra TP, te dio un bajo, abren, ahí. Yo bajo. Nada. Escribo más lento de lo que mi hermano llega acá. Ten cuidado, Abram, porque aquí hay una, espérame, voy a tapar aquí. Ya. ¡Ay! Ten cuidado ahí. ¿Qué? 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 ¿Estás bien? Estamos bien bajas. Necesitamos pico de diamante para quitar esta costa grande. ¿Tienes agua? Ah, no. ¿Me quitaste su pantalón y no tengo agua? Sí. No, no tengo agua. Híjoles. Perdonen por ese pequeño corte, otra vez tenía que hacer algo. Perdonen, es que aquí hay un muñeco de Elmo. ¿Dónde hay agua? ¿Dónde? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde? ¿Tienes cubeta? Híjoles, es que nada más tengo una cubeta de lava. ¿Tienes cubeta? Entonces no me sirves para nada. Pues la lava ya no la ocupamos. Me ahogo. ¿Qué si me caigo ahí? Pues necesito... ¿Tienes un pico? No. Ay, ¿de verdad? ¿Para qué vienes? ¿Entonces no traes nada? Digo, sí tengo pico. ¿De qué? De ahí quiero. Pues ayúdame a picar, vamos para acá. Por aquí debe de haber diamantes, lo siento, lo siento, lo siento. Y lo presiento. Necesito una dinamita. ¿Tienes madera? Creo que yo tengo, creo que... A ver, necesito cuatro. Ya, ya. Tengo un stack. Me alcance por muchas cosas ahorita. ¿Por qué tengo tantos y nada más? Ah, pues esto da mucho. No, no, no. No, no, necesito nada de esto. ¡Ya se me olvidó que ocupaba! Una dinamita, una dinamita. ¡Híjole! No, no me va a alcanzar. No tengo nada para dinamita. ¿O sí? Déjame ver. Creo que no. Pero si pólvora tengo. No. No, no me va a alcanzar. Tengo tres de hierro, necesito otro pico, Bren. Yo me lo hago. ¿Tú qué te estás haciendo? Pero algo ya te había dado, ¿no? No. Flechas tengo dieciséis. No. No, pero no te las puedo dar porque si te... No, por nada. Es que no, no tengo materiales para hacerte un arco. Necesitamos tres de hilo. Yo no tengo nada. Pero nada más tienes uno. ¿Por qué quítala? Quítalo con algo que... Con un pico. ¿Por qué lo quitas con un cacho de madera? Más redstone, redstone, redstone. Cuidado porque la redstone suele salir de forma natural cerca de la lava. Es algo curioso de la redstone. Nada más sale cerca de la lava. ¡Diamante! ¡Diamante, diamante! Encontré diamante. Y vedro. Un diamante. Dos diamantes. Se me rompió el pico. Dos diamantes. A ver. Tres diamantes. Tres diamantes. Cuatro diamantes. Cinco diamantes. Y seis diamantes. Y seguro dirán, ¿para qué necesitas ese diamante? ¿Lo podías picar con una deficiencia? Sí, pero para encantar un pico con eficiencia... Para encantar cosas se necesita un yunque y libros. Oh, esperen, esperen. Creo, 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 creo. ¿Cuánto de hierro tengo? Tengo tres. Vamos a conseguir hierro porque esta sí, por eso me gusta. Bueno, esta sí, por eso me gusta, luego se las paso, porque en esta sí, aparte de que allá están las dos aldeas, se encuentran muchos minerales. Por ejemplo, el diamante que acabamos de encontrar. Me ahogo. ¿Me puedo hacer un pico de diamante? No, no me hago nada. Porque vamos a hacer esto. Este episodio va a ser muy emocionante, ¿verdad? Ya vamos a subirnos. Ándale, Abraham, vamos a subirnos. Una araña. Abraham, tú te puedes subir. Hay una... Ahorita te hago a tepe. Te necesito en la casa. O sea, tú no vayas. Yo tengo que ir. Tú te quedas aquí. Vamos a un pequeño cortecito en lo que subo a mi hermano. Pues bien, amigos, ya volvimos. Mi hermano ya murió. Y ya estamos fuera de la mina. Mi hermano se quedó en la casa. No está conmigo. Y vamos al templo que les dije. Para eso vamos a tener que construir. Y por aquí estaba. Si no me equivoco, por aquí estaba. No sé por qué metes en mi caballo. Yo sé. Porque eres un tonto. Voy a construir aquí. Acá. Caballo. Caballito. Salí en caballo. Ay, chistaco. Pues vamos. Por aquí estaba el templo que les digo. Aquí. Me acuerdo porque yo casi siempre vengo para acá. Por aquí estaba. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Si no me equivoco. Sí me equivoco. Híjoles. Esto lo puedo sacar de creativo. Sí lo voy a sacar de creativo. Permítanme de tantito. Ya me muevo. Sí. Ahorita no voy a agarrar nada. Nada más. Nada más voy a poner. Esto. Y voy a agarrar. Caballo. Ya. Ahora voy a tirar. También este lugar está bonito para ser en nuestra casa. Bueno, estaba bonito porque también luego en estos lugares se pierde muy fácilmente. ¿Vieron? No agarré nada. No agarré nada. Pues bien. Las antorchas a mano. A mano derecha. Obvio. Pongo mucha luz. Y ataque. No se esporto. Y pues no, no hay nada. Pero anda así. Iluminemos la zona. Dijera para chico cara floja. No sé por qué dicen cara floja si la tiene bien asegurada. Uy, saco. Así lo hace un pro. Y uno. Y uno. A ver, vamos a dejar esto. Esto, 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 esto. Esto. ¿Eh? Y esto. Y también estos dos huesos. Agarramos esto de hierro, esto de oro. La montura no nos sirve. Agarramos esto de hierro, el oro. Todos lo seleccionamos. Otro de hierro. Fortuna, fortuna. ¿Eh? ¿Está roto el cristal? ¡Ay! Estoy en piedra. Hay dos templos. Por acá hay otro. Pues vamos... Para allá. Vamos a un pequeño corte en lo que lo encuentro. Pues bien, amigos, ya volvimos. ¿Dónde a mi caballo lo dejé allá? ¿Dónde a mi caballo? ¿Dónde a mi caballo lo dejé allá? ¿Dónde a mi caballo? Sí, mamá. y pues bien aquí no hay ni a quien llega más la luz dejo esto 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 es la fechera que no me sirve agarró el oro esto no me sirve nada tampoco más de más oro así que ya tenemos muchas cosas vamos bien espero que luego vamos a ir de exploración vaya mi hermano o va a ir voy a ir yo me voy yo porque mi hermano está bien piedra y se pierde muy bien vamos a otro corte pues bien amigos ya está aquí va a ser el episodio de hoy estamos aquí otra vez en la casa que está conmigo mi hermano abran pero hola pero espero que les haya gustado este episodio fue un día muy épico encontramos diamante restón fuimos a dos templos y conseguimos un montón de libros encantados y no morimos en el intento verdad amigo pues bien hasta aquí el episodio de hoy compartan comenten en like suscríbanse todo su apoyo nos gusta y lo agradecemos como siempre gracias por ver